... Les suplicamos, vayan tomando su lugar para poder dar inicio con esta cena de premiación de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estar aquí presentes y es un gusto. Es un gusto para nosotros que estén aquí presentes. Y recibimos al gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 participantes han participado. Y un comentario que quería hacerles es que vamos a continuar anualmente con esta premiación a los mejores casos. El año pasado cuando lo hicimos por primera vez y el premio se entregó en Montevideo, Uruguay, se presentaron 75 casos, que era un número nosotros, esperábamos entre 40, 50 casos y 75 casos nos sorprendió, positivamente por supuesto. Pero este año la sorpresa fue mayor porque tuvimos 94 casos. Y casos algunos inesperados, que realmente el objetivo final de esto es que se puedan compartir las experiencias tanto a nivel nacional, porque tenemos premios a nivel de gobierno nacional, como a nivel de gobiernos subnacionales. Y un poco la idea entonces es continuar con esta forma de incentivo de promover la gestión por resultados en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se llega a premiar los casos? Tenemos un grupo de jurados, que si me ayudan vamos a agradecer a los jurados que han actuado este año, poniendo sus nombres en la pantalla. Y estos jurados, algunos son especialistas del Banco Interamericano, pero la mayoría no. La mayoría son especialistas en los distintos temas de monitoreo, de presupuesto, etcétera, de universidades, de centros de estudios, de la academia, como ustedes pueden ver ahí, también funcionarios de ministerios, es decir, es un mix entre funcionarios que tienen mucha experiencia, academia y expertos. Y lo interesante del proceso es que esos 95 casos se reparten entre los jurados y los jurados votan la calificación sin saber lo que votan los otros jurados. Y eso va a un sistema integrado y nadie sabe qué votó el otro jurado. Y de esa forma nadie puede influir sobre los resultados finales. Y esto quiero destacarlo porque este año la presentación de casos que hizo México fue espectacular. De esos 93 casos, no me quiero equivocar, 35 casos fueron mexicanos. Y de esos 35 casos mexicanos, muchos obtuvieron premios. Y entonces yo dije, bueno, voy a explicar el mecanismo porque si no van a decir, como la reunión es en México, como la reunión es en Jalisco, premieron a los mexicanos, premieron a los jalisenses, entonces vamos a aclarar la regla de juego para que todos estemos en la misma página. Entonces vamos a empezar con el primer bloque de premios. Y yo le pediría a la cabina si me puede pasar los 5 finalistas que hemos seleccionado de la categoría planificación estratégica. Adelante. La musiquita. Bueno, como ven, estos son los 5 que han avanzado hacia las estrellas. Y en la categoría de planificación estratégica se habían presentado 23 casos. Estos fueron los 5 de mayor puntaje. Y ahora vamos a invitar a recibir los premios a los 3. O sea, aquellos que han salido primero, segundo y tercero. Y entonces acá combinamos, como este es el año que estuvimos influenciados por las Olimpíadas, hicimos una mezcla entre el premio Oscar y las Olimpíadas. Entonces al primero le vamos a dar una medalla de oro, al segundo le vamos a dar una medalla de plata, y al tercero una medalla de cobre. Ahora quiero aclarar a los participantes que no son de oro, no son de cobre y no son de plata. Son de una galletita mexicana de acá de Jalisco, espectacular. Se las recomiendo para los que no la conocen. Y después, no sé, vamos a hacer un juego después de un tequila de comerse la medalla, porque esta medalla se puede comer. Entonces voy a llamar al estrado a, en primer lugar, el caso del Distrito Federal, que fue presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México. y invito a pasar a Juan Manuel Ábalos. Conjuntamente con Juan, que fue el diseñador y trabajó este caso, quiero invitar del Gobierno de la Ciudad de México a Oliver Castañeda. Por favor. Quiero invitar también, por la presentación del caso del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, al señor Gobernador de Jalisco, por favor, si nos acompaña. Y también, en la categoría de Planificación Estratégica, al Plan de la Ciudad de La Paz 2040, Gobierno Autónomo de La Paz, Marcelo Arroyo, Secretario de Planificación Municipal. Por favor, si nos acompaña. Voy a invitar también a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México, Verónica Zavala, que nos acompañe para hacer la entrega. Acá pasamos a la metodología de Óscar. Por favor, el sobre. Señora Verónica. Señora Verónica. Bueno, buenas noches con todos. En esta categoría, el tercer lugar va al caso del Distrito Federal, consolidarse como un gobierno eficaz, eficiente y abierto, enfocado en el bienestar de sus ciudadanos, para que ellos mismos contribuyan al mejoramiento de sus vidas mediante la generación de valor público. El segundo lugar para el Plan La Paz 2040. Bueno, se lo guardamos entonces. Y el primer lugar queda para el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. Muchas gracias y felicitaciones al gobernador. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por allá para una foto. Una foto. A ver, tú no. Tú te quedas acá para... Muy bien. No, pero ustedes allá se van a sacar una foto. Allá abajo, que me dice, el segundo premio. Vayan que se van a sacar fotos. Ok. Esto es una logística. Sí, porque si no... Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo, la segunda categoría. Jaime. Presupuesto para resultados. Los cinco finalistas de un total de 13 presentaciones son... ¡Gracias. Gracias. Vamos ahora a convocar a los tres finalistas. A nivel de presupuesto para resultados, a nivel subnacional, tenemos en primer lugar al Gobierno del Estado de Chihuahua con el caso Avances en la implementación de una gestión pública para resultados en el Estado de Chihuahua. Por favor, Javit Alejandro Narváez Ibarra, director de la Secretaría de Finanzas. Tenemos también compartiendo esta presentación al Gobierno por resultados, el caso de los resultados del Gobierno Autónomo Provincial de Santo Domingo, de Sácilas, de Ecuador. Por favor, Jorge Carrera Echeverria. Y el tercer finalista es el caso de reingeniería financiera para resultados de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, México. Fernando Río López, por favor. Gracias. 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 Un aplauso. Gracias. 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 El segundo lugar es para reingeniería financiera para resultados. Fernando Ríos. Gracias. Fernando Ríos. Fernando Ríos. Gracias, Fernando Ríos. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver el viaje a las estrellas de los de los 5 finalistas en monitoreo y evaluación a nivel subnacional. ¿La cabina no se escucha? Y los 3 finalistas en esta categoría son, mejora a la administración pública del Estado de Osaka basado en resultados de evaluación. La Jefatura de Gobernatura del Gobierno de Osaka, Alberto Estebas Salinas. Por favor. En segundo lugar tenemos a la Prefectura de Goiana, monitoreamiento y avalación de la Prefectura de Goiana, Brasil. Y el tercer finalista es el Sistema de Agendas de Mejora para Resultados del Gobierno de Jalisco. Señor Gobernador. El sobre, por favor. Vamos a romper el secreto. Bueno, en esta categoría, el tercer lugar para la Prefectura de Goiana, monitoreo y evaluación. El segundo lugar es para el Sistema de Agendas de Mejora para Resultados. Jalisco. Jalisco. Y, en primer lugar, la mejora en la administración pública del Estado de Oaxaca basado en los resultados de la evaluación. de la agricultura de Gobernatura del Gobierno. Gracias. Gracias. ¿Está la medalla? Muchas gracias. ¿Ustedes pueden dar la foto? Ahora estamos terminando el primer bloque y vamos a invitar al gobernador de Jalisco a decir unas palabras y después vamos a tener un ballet que nos va a acompañar. Primero, reconocer y felicitar a todos los gobiernos participantes, a todos los gobiernos que se esmeran por mejorar la calidad de su trabajo, porque esto, como lo decíamos, se traduce en mejor calidad de vida, en bienestar y en una transformación real de nuestra comunidad, desde el municipio, la provincia, el gobierno subnacional o nacional al mundo. Y el poder encontrar en este tipo de foros, donde felicito al BID, sobre todo a todos los integrantes de la organización, a CLEAR, a todos los integrantes también de Coneval, que estuvieron en los gobiernos municipales, a COPLAC, que hoy pudiéramos en la reflexión intercambiar buenas prácticas, hablar de casos de éxito. Eso nos ayuda, por supuesto, en la gestión pública, a mejorar nuestros procesos, a reducir la curva de aprendizaje, a evitar errores, pero sobre todo a poder impulsar una región como es América Latina, como es Centroamérica, a tener gobiernos de vanguardia, gobiernos más cercanos, eficientes y sobre todo de resultados. Y esta es una muestra del interés que tenemos como sociedad, porque estos premios no son para la burocracia, estos premios son a la sociedad en su conjunto, que se organiza para poder servir y coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores de nuestra sociedad para combatir la desigualdad, la pobreza, para poder incentivar a través de nuestros programas la inversión pública que se traduzca en más empleos, mejor pagados, para poder encontrar los problemas a través de diagnósticos sencillos y claros, donde empoderemos al ciudadano. Porque aquí es fundamental el empoderamiento de la ciudadanía para que pueda accesar en la toma de decisiones, en la inclusión plural que hacemos desde los gobiernos. Porque cuando llegamos, gobernamos para todos, con una filosofía, con un compromiso, con una inclusive tendencia política, pero cuando se llega no se debe de distinguir, se debe de encontrar en la eficacia y en los resultados el buen gobierno. Y hacer buen gobierno implica estar preparados, mejores procesos, estarnos evaluando para mejorar permanentemente. Y eso es de lo que trató este foro. Quiero felicitarlas, felicitarlos a todos los organizadores, porque también estar tres días aquí no es sencillo. Espero que nuestra anfitrionía, nuestra hospitalidad, a quienes nos acompañaron de distintos países, de diferentes estados, haya sido placentera. Espero que no se termine, sé que van a recorrer también un espacio turístico de mucha tradición para nosotros, pero recibirlos es un honor, es un orgullo, porque nos gusta que Jalisco sea sede de los principales eventos nacionales e internacionales. Hoy Jalisco es ventana de oportunidad para el desarrollo, hoy Jalisco estamos a la vanguardia en políticas públicas, porque hemos aprendido de ustedes, porque nos acercamos a los mejores, porque queremos ser el mejor gobierno, porque cuando uno tiene esta responsabilidad que es finita, que es periódica, debe de entregarse por completo las 24 horas, los siete días de la semana. Y sé que desde cada una de las oficinas es como podemos impulsar el desarrollo y la transformación real de nuestro país. Hoy en el mundo necesitamos gobiernos comprometidos, honestos y de mucha convicción, gobiernos en donde hablemos de frente, donde la comunidad se sienta siempre representada y eso se logra a través de procesos, de gobernanza y de buena gestión pública. Una buena gestión será garantía de una transformación en la calidad de vida de la gente a la que servimos. Y de eso se trata. Por ello es que después de los procesos técnicos que aquí se llevaron, cuando los llevamos los impulsamos, si vemos la transformación de una familia, de una persona, pues estoy seguro que a todos nos da una gran satisfacción, orgullo, que por vocación estamos en el servicio público. Felicidades a todas, a todos, Roberto, después también de los mensajes que nos han dado y hoy con estos premios les aseguro que los vamos a conservar porque es un aliciente, es un incentivo a todo el equipo que trabaja en los diferentes gobiernos a ser mejores y esperamos que muy pronto todo esto que parece muy técnico cada vez sea mucho más digerible y más fácil para todos los que hacemos gestión pública y sobre todo para que cada vez haya mayor participación ciudadana. Enhorabuena, espero que sigan disfrutando de Jalisco, este es su casa y los esperamos muy pronto. Agradecemos al gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval y a continuación estaremos viendo la presentación por parte del ballet folclórico Tierra en Movimiento, el séptimo cantón de Jalisco. Son bailes regionales del Estado de Nayarit. Enhorabuena a todos los que participan y también será el momento de la cena. Que tengan ustedes un buen provecho. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo bloque de premios y vamos a pedir que nos acompañe Marta López, la Presidenta de la Red de Gobiernos Subnacionales, para esta entrega. Pero mientras nos acompaña Marta, quisiera si me ayudan a la Cámara con un primer plano del premio. A ver si la gente lo puede ver un poquito. Como ustedes ven, esto tiene forma de copa, premio, una copa. Pero también, si ustedes observan, acá tenemos cinco personitas. Porque esto significa trabajo en equipo, teamwork. Pero también tenemos cinco cabecitas. Y cada una de las cabecitas son los cinco pilares de la gestión por resultados. Pero además, para hacer una buena gestión para resultados, ven que hay como un corazoncito acá, hay que hacerlo con amor y compasión. Este es el símbolo del premio que estamos entregando. Gracias, Marta, por acompañarnos. Se te va a enfriar la sopa, pero bueno, después... A continuación, entonces, vamos a ver la categoría de gobiernos subnacionales. Esta categoría tuvo 35 casos. Y al tener 35 casos, lo que hicimos fue dividir la categoría en dos. Gobiernos subnacionales estaduales y gobiernos subnacionales municipales. Entonces, ahora le vamos a pedir a la Cámara para gobiernos subnacionales estatales cuáles fueron los cinco que llegaron al estrellato. Y los tres filanistas en esta ocasión, los tres filanistas en esta categoría son la gestión para resultados en la reducción de la pobreza, el caso de Chiapas. Invitamos a Francisco Cruz Vela, subsecretario de Fortalecimiento Institucional. Acompañarnos, por favor, don Francisco. Otro de los finalistas, mejora de los sistemas de información del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Por favor, Hugo Ayala Ramos, director de evaluación del desempeño. Y también en esta categoría tenemos el Pacto por la Educación, modelo de gestión por resultados de educación del Banco del Nordeste de Brasil. Por favor, nos acompaña a Sibyle María Gaspar Fernández. ¿Sobre? ¿Sobre? Bueno, en esta categoría, el tercer lugar le corresponde a gestión para resultados en la reducción de la pobreza, el caso del Estado de Chiapas. El segundo lugar, Pacto por la Educación, modelo de gestión por resultados. Gracias. Primer lugar, mejora de los sistemas de información del Gobierno del Estado de México. Una vez más. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Próxima categoría, gobiernos subnacionales municipales. El caso de éxito en la implementación y aplicación de la gestión por resultados en la Municipalidad de Cártago, Costa Rica. Erika Joset Masis Cordero, vicealcaldesa, por favor. Gestión por resultados en la Prefectura Municipal de Joao Pessoa, Prefectura Municipal y Vila Janey de Medeiros, Coordinadora de Gestión de Proyectos. Y también nos acompaña la Municipalidad de San Carlos, Costa Rica, por el proyecto primer puesto en el ranking de gestión municipal. Le pedimos que nos acompañe Alfredo Córdoba Soro, alcalde. El que estaba hoy, ¿no? ¿O no? ¿Sobre? No, ese es el que viene. El sobre, por favor. En esta categoría, el tercer lugar corresponde a gestión para resultados en la Prefectura Municipal de Joao Pessoa. El segundo lugar, para caso de éxito, implementación y aplicación de la gestión para resultados en el desarrollo. Esto es... Pessoa. Pessoa. No, es nada. Bueno, y es fácil adivinar el primer lugar, ¿no? El primer puesto en ranking de gestión comunal. Aplausos. Pero acá tenemos un problema. Ah. Porque no es que se fijara. Sí. Segundo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Qué? ¿Qué acompañan? ¿Qué? Bueno, gracias. ¿Qué? Bueno, bueno. Buenas tardes. ¿Qué? Vamos a ver los 5 finalistas en la categoría de gestión para resultados en sectores. Y los 3 finalistas son El colaborativo proyecto entre CIDIMA y IDEA, CIDIMA es la agencia de desastres naturales para el Caribe, y le pedimos a Ronald Jackson, executive director, que viene al podio, y a Frederick Martin, co-presidente de IDEA Internacional. Gestión para resultados en la reducción de la pobreza, el caso de Chiapas, Francisco Cruz, subsecretario de Planificación. Y el proyecto EDUCAR 1 a 1 de la Fundación Manuelita de Colombia, Gloria Medellín, directora de investigación y análisis. Gracias. Tercer lugar en esta categoría para el proyecto Educar 1 a 1. Segundo lugar, Collaborative Project Between Cinema and Idea. En primer lugar, Gestión para Resultados en la Reducción de la Pobreza, el caso Chiapas. Felicidades, muchas gracias. 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 Bueno, y ahora nos queda una categoría muy interesante que es la de sociedad civil. Cómo la sociedad civil colabora con la gestión por resultados en distintos ámbitos. Por favor, me ponen los cinco finalistas de sociedad civil. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, los tres finalistas en esta categoría de sociedad civil son Medición independiente de aprendizajes de evaluación ciudadana y colaborativas para mejorar los resultados educativos en México. Una sociedad con ciencia Golfo México. Por favor, Felipe Evia. También tenemos el modelo de gestión concertada para el fortalecimiento del primer nivel de educación en salud en la región de Lambayeque, Perú. La Asociación Solaris de Perú y la Municipalidad de Lambayeque. Caterina Pinares. Y por último tenemos el programa Territorio y Acción Colectiva desarrollada en la comuna de Talca, Chile. Donde han participado una ONG, Surmauhe, la Corporación Sur, la Universidad Católica de Maule y el municipio de Surmaule. Jennifer Cualteros, por favor, si nos acompañas. En esta categoría, el tercer lugar le corresponde a Programa Territorio, Programa Territorio y Acción Colectiva desarrollada en la comuna de Talca. El segundo lugar, modelo de gestión concertada por el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud en la región de Lambayeque. Gracias. Gracias. El primer lugar, entonces, es para medición independiente de aprendizajes. Evaluaciones ciudadanas y colaborativas para mejorar los resultados educativos en México. Gracias. 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 Bueno, y a continuación tenemos otra presentación del ballet. Gracias. 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 Y yo digo que no hay como la alegría Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de pepí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de pepí Y voy voy a porque nadie ya se ha tocado Si se baila este calidad, si señor Este es un son muy alegre Es el son, es el son, es el son de los aguacates Y ahí en la campilla verde me refrescan sus follajes Este es un son muy alegre, es el son de los aguacates Estoy guardando tostones para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que se junten cien mariachis y me canten mi ranchera Que se junten cien mariachis y me canten mi ranchera Estoy guardando tostones y llenando las paletas Que se junten cien mariachis y me canten mi ranchera Que se junten cien mariachis y me canten mi ranchera que son de los aguacales, desde ahorita del frigo, a todos distintos mis cuates. ¡No tenen los aguacales! 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 ¡Gracias! Gracias. Bueno, vamos a continuar con la entrega de premios. Uno está tentado a ir empezando a ver. Pero bueno, y para esto le vamos a pedir a Héctor Pérez Partida, el Secretario de Planificación y Finanzas de Jalisco, que nos acompañe en la entrega de los premios de este último bloque. Gracias Héctor por acompañarnos. La categoría que vamos a ver ahora es una categoría a nivel nacional, que es la de gestión de inversión pública. Así que le vamos a pedir a los amigos que nos muestren los 5 casos que llegaron a las estrellas, para no decir el estrellato. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y los 3 finalistas en esta categoría de inversión pública son gestión de la inversión pública, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Invitamos a Jesús Ruitón Cabanillas, Director de Inversión Pública. Jesús. En segundo término tenemos a la gestión de inversión pública con orientación a resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Invitamos a José Ángel Mejía, Jefe de la Unidad de Evaluación y Desempeño. Tercer finalista, implementación del sistema de inversión pública en la confección del presupuesto nacional 2015-2019 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. Invitamos a Diego García de la Rosa y a Jerónimo Graviña. El sobre, por favor. Don Héctor. Primero está el tercero. Ustedes no miren, córrense un poquito para allá, no miren. El tercer lugar es para el trabajo Gestión de la Inversión Pública de Perú. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, muy bonito, muy simbólico. El segundo lugar, Implementación del Sistema Nacional en la Confección del Presupuesto Nacional 2015-2019 de Uruguay. Y el primer lugar, Gestión de la Inversión Pública con Orientación a Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Gracias. Gracias. Invitamos a los participantes a sacar una foto, ahí, los premiados. Bueno, a continuación tenemos la categoría de Planificación Estratégica, también a nivel nacional. Por favor, los cinco finalistas. Bueno, y los tres finalistas en esta categoría son Metodología de Gestión para Resultados del Banco del Nordeste de Brasil. Invitamos a Sibel María Gaspar Fernández. Orientación a Resultados del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, José Ángel Mejía. Y Planificación Estratégica de la Dirección de Desarrollo en los Gobiernos Departamentales, Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. Invitamos a Janet Cortés y a Diego García y Gonzalo Balseiro. Sobre, por favor. En la categoría Planeación Estratégica, el tercer lugar es para Planificación Estratégica de la Dirección de Desarrollo de los Gobiernos Departamentales de Uruguay. Muchas felicidades y bienvenidos. Muchas felicidades. El segundo lugar es para Orientación a Resultados del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. ¡Felicidades! 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 Y el primer lugar de la categoría Planificación Estratégica es para Metodología de Gestión por Resultados en el Banco de Nordeste de Brasil. ¡Felicidades! 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 Bueno, a continuación tenemos presupuesto para resultados a nivel nacional. Por favor, los cinco finalistas de presupuesto para resultados. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y los tres finalistas son. Evaluación ex ante de diseño de programas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile. Invitamos a Roy Rogers, jefe del departamento. ¡Felicidades! 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 Evolución del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño en México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, Olivia Baldovinos. ¡Felicidades! 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 Y una estrategia para la modernización de la gestión pública en Perú. Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, Lisette Rasmen, coordinadora de programas presupuestales. Gracias a vos. Sobre el por favor. Que entriente más cerca con nosotros. En la categoría Presupuesto para resultados, el tercer lugar, evaluación exante de diseño de programas de la Secretaría de Hacienda de Chile. Muchas felicidades. Muchas felicidades. En esta ocasión, las Secretarías de Hacienda de tres países se llevan la categoría a nivel nacional. Como ustedes saben, son dependencias fundamentales para el buen desempeño de los gobiernos. En primer lugar, una estrategia para la modernización de la gestión pública en el Perú, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Perú. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A continuación, vamos a ver la categoría de monitoreo y evaluación a nivel nacional. Y los tres finalistas son implementación de la metodología de aprobación de indicadores de programas sociales de Coneval México. Edgar Martínez, director general adjunto. Institucionalización del sistema de monitoreo de indicadores de desempeño, gobierno del Estado de Puebla, Héctor Romay y Josefina Morales. Y sistema de seguimiento y monitoreo del plan quinquenal de desarrollo de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia del Salvador, David Toledo y Doris Jaime. Sobre, por favor. Gracias. 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 En la categoría monitoreo y evaluación, el tercer lugar es sistema de seguimiento y monitoreo del plan quinquenal de desarrollo del gobierno de El Salvador. Muchas felicidades. El segundo lugar es para institucionalización del sistema de monitoreo de indicadores de desempeño del gobierno de Puebla. Muchas felicidades. Y el primer lugar, implementación de la metodología de aprobación de indicadores de programas sociales para el Coneval. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Felicidades y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y pasen por favor a la fotografía oficial. Bueno, de esta forma llegamos al final de la entrega de premios y queremos dejarles un mensaje en el sentido de que el año que viene, para la tercera edición de este premio, que posiblemente mañana vamos a saber dónde se va a entregar, esperamos que que en vez de 95 casos tengamos ciento y no sé cuántos casos, así que los invitamos a todos aquellos que han participado este año y han quedado cuartos o quintos, están ahí cerquita, que se vuelvan a presentar el año próximo. Los ganadores no se pueden volver a presentar, los que salieron primero, segundo y tercero, esos no se pueden volver. Pero aquellos que quedaron cuarto, quinto, que están ahí cerquita, vuelvan a intentarlo, mejoren un poquito el proyecto, van a recibir información nuestra de cómo mejorar un poquito el caso y sigan compitiendo y sigan haciendo un esfuerzo. Muchas gracias a todos por participar de esta reunión y de este premio. Gracias por haber trabajado tanto y les deseamos una linda estadía acá en Jalisco.